A ver si se... En Paraguay la primera idea que tuvimos era hacer lo mismo, pero las comunidades indígenas de Paraguay, la gente joven como vosotros, es muy compleja. Ahora su situación es muy difícil entrar a hablar con ellos porque son comunidades muy cerradas. Además la mayoría de los chicos y chicas de estas comunidades están muy alejadas de las ciudades y muchos de ellos se han ido, porque no hay un futuro esperanzador en sus comunidades. Entonces muchos salen a las grandes ciudades que hay en Paraguay, sobre todo Asunción, Encarnación, para poder salir adelante. Y lo que se han formado mucho a los alrededores de las ciudades son las comunidades indígenas urbanas, y en ellas sobre todo hay mucha gente de vuestra edad. Gracias. 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 que se rompe un poco de pego. Aquí me da como un abanico. Entonces, se lo voy a abrir. ¡Falo! ¡Falo! ¿Ves? Es decir, lo que te abanico, luego cuando se pone, quedaría como un abaniquito. ¿Qué tal? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis preparando? Estamos preparando un grillen. ¿Qué estáis cocinando? No sé. ¡Hombre, Pablo! Sí. Un poco. 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 No, no. Un poco. porque no podemos encenderlo toda la vez. Para que no pasemos. 3p! 3p! 2... ¡No voy a la mesa, arriba! ¡Dome! ¡Nos voy a los ojos! ¿Había? ¿Te vas listo? ¿También? ¿Te vas listo? ¿No hay? ¿Había listo? ¿Había listo? Ohhhh ¡Oh! ¡Sieee! 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 ¡Escuchamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.